La renovación del aire es esencial, siempre dejar una rendija, dejar algo que nos pueda renovar el aire, que pueda cambiar el aire que estamos teniendo en el lugar. Después, calefaccionarse siempre con lo que debemos, no con el horno, no con las hornallas, no instalar nada en los baños, en las habitaciones, siempre tiro balanceado. Sabemos también que hay cierta facción de la población que no puede instalar un calefactor de tiro balanceado, como el enlargas lo establece, y que se calefaccionan con braceros, con mecheros o lo que puedan. Nosotros lo que le decimos es que al momento de ir a dormir, saquemos ese bracero, ese mechero al exterior, porque muchos lo apagan con agua y piensan que ya está apagado y sigue combustionando. Saquemos el bracero al exterior, dejemos una pequeña ventilación y abriguemos con más ropa de cama, y después que los implementos que utilizamos sean instalados por un matriculado. Todos tenemos un amigo que sabe un poco de gas, de plomería, y que nos instala un calefactor para ahorrarnos un peso. Eso está mal, siempre tiene que instalarlo un matriculado, tiene que revisarlo periódicamente, todos, cuando llega el invierno, lo primero que hacemos es perder un calefactor sin previa limpieza en la revisión, está mal, hay que revisarlo, no solo el calefactor, sino la salida al exterior, porque puede estar obstruida o obturada por algún pájaro que ha cenido en las campanas que salen al exterior, siempre la revisión periódica. Y siempre, porque se dice que el monóxido es un asesino silencioso, que no presenta ninguna sintomatología, presenta síntomas, que se emparentan y mucho con lo que puede ser una descompostura hepática, un fuerte dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, desgarrea, impotencia muscular, quiere decir que nos queremos levantar porque sabemos que algo pasa y no podemos. Ante el menor de estos síntomas, automáticamente salir al exterior, ventilar y avisar al 911, siempre al 911, para que acudan los recursos, como en el caso de ayer, que afortunadamente se llegó a tiempo, para poder evitar un tumor mayor. Gracias. Gracias. Gracias.